Beto Alfa Noticias La acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles. Gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos, esta es Noticia de Última Hora. Noticia de Última Hora. Porque recordemos que López Obrador estaba dale, dale, dale días atrás que no se habló mucho del video de Lozoya, que los medios se quedaron callados. Esos videos no tuvieron mucha difusión. Y quién sabe cuántas cosas más dijo este viejito loco, ¿no? de López Obrador. Y precisamente este miércoles, por la mañana, en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, del PAN, le respondió, ya que es uno de los que supuestamente está involucrado en todos los actos de corrupción. menciona Lozoya, y que ahora también se sabe que uno de los que aparece en ese video es socio de una de las empresas a las que la 4T de López Obrador le está otorgando contratos del INSS. Esto, esto es una novela, señores. Y antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Y pues como dicen, lo que deseas ha de suceder. Pues tanto que dijo López Obrador que nadie habló de esto y que no se hizo viral esto. Y como vimos este miércoles por la mañana en Querétaro, el gobernador de Querétaro también lo dejó callado, le dijo sus verdades, lo dejó completamente atónito a López Obrador, lo dejó callado, le dijo sus verdades en la cara, en la cara, no se lo mandó a decir, se lo dijo en la cara, que era un mentiroso, pero nadie se esperaba ni el propio López Obrador se esperaba que hoy, hace una hora, contestara ¿Quién creen mexicanos? Ricardo Anaya. Nada más y nada menos que por fin dio la cara a Ricardo Anaya y ahora sí, sale y le dice a López Obrador, a Lozoya, que se dejen de juegos, que se dejen de mentiras y también afirma Anaya que él no era diputado, en la fecha, que según lo están inculpando por actos de corrupción. ¿No que no López Obrador? Hasta que por fin se te está cayendo el teatro, viejito loco. Pero aquí vamos a ver de qué forma responde Ricardo Anaya alrededor de hace una hora, que publicó en sus redes sociales este video, y que ya se está volviendo tendencia en todas las redes, señores. Y aquí vamos a ver lo que dijo Ricardo Anaya. Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. Y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. No solo me provoca repudio. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense. Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN. Y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN. Lo cual, de hecho, sucedió en septiembre de ese año. Pero además, díganme ustedes, ¿de existir esa supuesta complicidad? ¿Por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata. Sencillamente, porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana, a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra. Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley. Pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador. Se suele decir que el que calla otorga. Yo no callo ni otorgo. Ahora, la historia se repite. Esta película ya la vi y la viví. Durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables. Y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado. Porque jamás cometí un delito. Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome. Voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México. Bueno amigos, ahí lo tienen. Como repito, hace este video fue publicado alrededor de hace una hora en las redes sociales de Ricardo Anaya. Esto responde Ricardo Anaya a las acusaciones de Lozoya, a las acusaciones de López Obrador y de toda la perrada rabiosa que no sabe de política, que no entiende de política y me refiero a los chairos y medios pagados que no saben absolutamente nada. No saben ni en qué día están. Pero ellos están ladre y ladre y ladre porque el viejito loco que es su amo y el dictadorcillo de cuarta lo dicen sus mañaneras y todos repiten aquí por fin está saliendo la verdad y están saliendo a dar la cara los que según estaban implicados y ya ven ya ven que todo es una cortina un juego de la 4T y al fin y al cabo todo va a resultar en que no hay culpables y en todo caso los que van a seguir manchados es el propio gobierno de López Obrador porque hoy en Morena están los corruptos los más corruptos de la historia de México empezando por López Obrador. Bueno amigos y ustedes qué opinan de lo que dijo Ricardo Anaya? Déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente. Te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias viva la libertad cuídense hasta la próxima. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina